Se desvanece todo y la luz ahora es oscura Una ilusión barata que deja de existir Y amanece y estoy solo y la paz se esfuma En el espacio inerte un vacío constante en silencio atonador Me ciega la confusión, todo lo que creí real desapareció Me abruma este nuevo sol, me ciega la inseguridad Que nos marchitó Es solo empezar de nuevo y olvidar todo lo que un día fui Y crear otro camino en el que pueda existir Si a mi destino aquel errante infeliz morirá, resurgirá y encontrará su sitio Me ciega la confusión, todo lo que creí real desapareció Se desvanece todo y la luz ahora es oscura Una ilusión barata que deja de existir Me amanece y estoy solo Me ciega la confusión, todo lo que creí real desapareció Realmente tengo un sueño que quiero cumplir Realmente no me aterran las ganas de vivir Y sé que cruzaré mil desiertos desde aquí Y afirmo que no entiendo la opción de desistir Pues lo que siempre quise fue llegar hasta el fin Me ciega la confusión, todo lo que creí real desapareció Me abruma este nuevo sol, me ciega la inseguridad Que nos mal quitó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!